¿Cómo se convocó a la empresa Deisa para hacer un relevamiento, para ver el estado real de la cinta? Esto fue conversado con el Intendente y coincidimos en que hay que conocer el estado real. Esa cinta no ha tenido el mantenimiento que debía tener, ni la cinta ni las prensas. Entonces el primer paso es ese, que estarán llegando en unos días para ver el estado general de todo el equipamiento de la planta y después evaluar si es necesario cambiar, si podemos reparar y poner en condiciones. No, estamos, sí, está ya en su etapa final, está con un nivel de saturación ya interesante. No tenemos mucho más tiempo para disponer ahí, estamos haciendo un trabajo bastante delicado sobre ese relleno. Está ya por finalizarse el proyecto ejecutivo para la construcción del módulo 2 de relleno sanitario. No se encuentra enlazado a ese módulo, que el módulo 1 está enlazado al módulo anexo. Este nuevo relleno sanitario está en otro sitio de la planta, donde ya se comenzaron a hacer en la gestión anterior movimientos de suelo, pero no pudimos continuar con eso por unas fallas que encontrábamos en las pendientes y los taludes. El proyecto lo tendremos aproximadamente en el mes de septiembre finalizado. Es un financiamiento que se hace a través del CFI. Y luego de eso comenzar, que estamos trabajando en la búsqueda de fondos para comenzar a ejecutar el nuevo módulo de relleno sanitario, una vez que tengamos el proyecto listo. Sí, por razones personales no puedo seguir acompañándonos. Así que, bueno, en este tiempo fue la semana pasada. En estos días estamos trabajando e iniciando con un nuevo director para la planta. El señor Jorge Leiva está en este momento, no está nombrado aún, está en este momento dándonos un apoyo en la planta para continuar las gestiones. Necesitamos, tenemos un capatas designado en el turno mañana. Estamos preparando una ordenanza porque tenemos que modificar el organigrama de la planta. Como bien saben, la planta trabajaba solo por la mañana. Al ampliar el turno hay que modificar el organigrama para tener los dos capataces, los cuales se van a concursar. Se va a hacer presentación de proyectos para el personal de planta y recolección para que puedan presentarse y poder seleccionar a los dos capataces. Sí, hoy funciona por la tarde. Tenemos un capatace en la tarde que se puso para poder avanzar y tener organizado el trabajo. Tenemos los dos turnos, si bien el turno de la tarde tiene menos cantidad de personal, por una cuestión de propias del personal, de cambiarse de turnos. Pero bueno, tenemos un capataz, estamos en el turno tarde y ahora estamos preparando la presentación de proyectos para tener ya definitivos los dos capataces. Yo creo que la planta, en cuanto al nivel de cantidad de residuos, sería bueno tener quizá tres turnos. Eso sería mucho más eficiente y óptimo. Hoy, con dos turnos, lo que necesitamos hacer, se nota una mejoría en cuanto a la cantidad de residuos que se puede clasificar. Por supuesto que trabajar seis horas o trabajar doce, sí aumenta la posibilidad de clasificar y recuperar más cantidad de materiales. Pero necesitamos tener fortalecido el turno tarde con todos los operarios para poder sacar bien los números y las estadísticas. Nosotros hoy tenemos 42 operarios y con esos 42 operarios podemos distribuir en los dos turnos. De hecho, se ha distribuido, se puede. Alcanza, quizás se necesite más refuerzo, pero en principio para poder tener operativo, aparte de la cinta, las prensas y el trabajo que se hace de descarte en el relleno sanitario, sí alcanza. Gracias. Gracias.